¡Suscríbete! Auditorio, me da muchísimo gusto poder saludarle en este lunes 7 de agosto, ya los pequeñines están prácticamente preparándose para iniciar, bueno, por lo que ellos esperan iniciar el ciclo escolar este próximo 21 de agosto, sin embargo, hay una advertencia clara por parte de este grupo radical de la sección 22 por no iniciar en tiempo y forma las clases tal como lo viene estipulando el calendario escolar, el calendario que lógicamente realiza la Secretaría de Educación Pública de Oaxaca, pues muchos padres de familia tienen esta incertidumbre, si llevarán o no el próximo 21 de agosto a sus hijos tal y como lo establecen este calendario escolar. Nosotros esperamos que, pues sí, tomen conciencia a estos maestros y no vuelvan otra vez a seguir dañando a todos estos chiquitines de los tres niveles de educación preescolar, primaria y secundaria que cursan precisamente sus estudios en instituciones de carácter público. Por lo pronto, la advertencia velada por parte de los maestros oaxaqueños, que no son todos, es hacia el gobierno de que si no les cumplen las demandas que han estado planteando, entre ellas el famoso, la autorización del famoso PTO, bueno, pues no van a iniciar clases el próximo 21 de agosto. Vamos a estar pendientes de este tema porque ahí en Arrasola, Santa Cruz, Jojocotlán, hay habitantes de esta comunidad que han sentenciado a los maestros que si no regresan a clases ya ni se vayan a parar por ahí. Están cansados prácticamente de toda esta llamada lucha que tienen los maestros en Oaxaca, lucha por la educación, la pongo también entre comillas. Auditorio, me da muchísimo gusto hacer mención a algunos comentarios que nos llegaron con relación al programa de la semana pasada, del viernes pasado, donde tuvimos la presencia de ingenieros que conocen perfectamente el tema de las carreteras en Oaxaca. Muchísima gente nos estuvo preguntando cuándo se va a concluir esta carretera que va a ir de Oaxaca hacia la costa. Bueno, pues nos informaban ellos que hay presupuesto, hay dinero que ya lo tiene destinado el gobierno federal para la construcción de esta carretera que nos va a ahorrar muchísimo tiempo. De hecho, se calcula que se podría hacer dos horas únicamente de Oaxaca hacia la costa, hacia Puerto Escondido. Una vez que se concluye esta vía, el dinero hay, lo que no hay es la disposición de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes porque no ha ni siquiera lanzado la convocatoria. Y eso no lo puede hacer porque la empresa que tenía bajo su responsabilidad esta construcción, que es la empresa ICA, bueno, pues simplemente no ha firmado los documentos que tiene que firmar y por ahí hay una sanción de carácter económico que la misma SCT podría aplicar a esta empresa constructora. No le está haciendo las razones, pues no las sabemos y bueno, el tiempo transcurre. Muchísimas gracias a todas estas personas que se comunicaron, que tuvieron este tiempo para escribirnos, para enviarnos sus comentarios. Les agradecemos bastante. Usted puede ponerse en contacto con nosotros a través del 205-6300. Por supuesto que también a través de nuestras páginas que tenemos en redes sociales hay una hecha especialmente para Espacio Ciudadano. Es muy fácil, usted puede acceder a ella, nada más escriba Espacio Ciudadano, le va a dar las opciones, busque, nos va a encontrar el logotipo de este programa y ahí va a conocer y poder consultar todo el contenido de la programación. Hoy, auditorio, tenemos la presencia de un artista internacional, un artista plástico, Marcoa Vázquez, es nuestro invitado del día de hoy. Vamos a estar platicando de muchísimos temas con él, el tema, por supuesto, de la cultura en Oaxaca, el tema de los apoyos a los artistas plásticos, los artesanos que están, muchos de ellos han dado este brinco hacia el grado artístico y, bueno, qué tanto avance hay para apoyar y difundir este tipo de actividades en la entidad. Con él vamos a estar platicando en algunos instantes más en este programa. Antes de iniciar, déjeme darle lectura rápidamente a una información que nos llega y que se nos hace sumamente preocupante. Es una información que hacen llegar a distintos medios de comunicación, por supuesto, a Espacio Ciudadano. Y esta información tiene que ver con la detención de una persona realizada por elementos de la Policía Municipal de Santa Lucía del Camino. Nos dicen que esta persona fue detenida el pasado 5 de agosto, es decir, hace dos días lo detuvieron en esta jurisdicción. Había estado ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública. Cuando su familia se entera, pues acuden a visitarlo a las celdas preventivas de la Policía Municipal de Santa Lucía del Camino. Le llevan alimentos. La policía les niega tener comunicación con esta persona. No les da ninguna otra explicación. Regresan más tarde a eso de las 5 de la tarde. Vuelven a pedir información. Les dicen que no saben absolutamente nada de la persona por la que preguntaban. Sin embargo, una hora más tarde se dan cuenta de que él había fallecido. Personas de una funeraria se presentan a darles la información. No les dan mayores detalles. Y bueno, esto los tiene en una incertidumbre absoluta. Están exigiendo justicia. Le están exigiendo al presidente municipal Raúl Cruz. Realice una investigación porque este tipo de conductas abusivas, arbitrarias y en algunos casos hasta delictivas por parte de la policía de este municipio, pues atentan contra la seguridad y por supuesto el bienestar de los habitantes de esta jurisdicción. Nos dicen que el turno que está involucrado en estos hechos estuvo de guardia el día 5 de agosto y terminó su turno el domingo 6 de agosto. Pues ojalá y se aboquen a una investigación inmediatamente con relación a esta situación penosa y penoso. Pero también lo que ocurrió con el director e integrante de la banda Tierra Mojada, esta banda originaria de San Andrés Guayapa. Resulta que ellos acudieron al estado de Guanajuato a realizar una gira artística. Cumplieron un compromiso después de superar este compromiso que tenían. Se prepararon para emprender su viaje de regreso a Oaxaca. En el trayecto, hombres armados los interceptan, los agreden y le dan muerte a Virgilio Ramírez García. El cuerpo de este oaxaqueño, este músico oaxaqueño fue velado el día de ayer. Hoy se realizan sus funerales. Entonces, lamentamos lo que sucedió con este grupo artístico y, por supuesto, con el director de la banda Tierra Mojada. Descanse en paz, Virgilio Ramírez García. Hoy por la mañana, algunas personas del auditorio nos comentaban muy inquietas y preguntaban qué es lo que había pasado en frente de la iglesia de los Siete Príncipes. Esta iglesia está ubicada a ocho cuadras del Palacio de Gobierno. Es una zona muy cercana y considerada parte del centro histórico. Pues resulta que en este sitio se están realizando los festejos con motivo de las actividades religiosas que año con año se preparan ahí en la iglesia de los Siete Príncipes. Ya saben ustedes, se instalan juegos mecánicos, puestos de comidas y todas estas actividades que se realizan con motivo de los festejos religiosos. Pues dos personas que se encontraban en ese lugar fueron abatidas a balazos. Sus identidades ya las tienen las autoridades. Están realizando las investigaciones. Son personas jóvenes, por cierto, dos personas del sexo masculino. De los responsables de estos hechos, pues no hay mayor información. Se sabe que se dieron a la fuga y no los han podido localizar. Lamentable lo que ocurrió esta madrugada allá en frente de la iglesia de los Siete Príncipes. Nosotros, auditorio, le recuerdo, estamos en la señal 071 de I. Si nos puede hacer seguir a través de internet, www.mvmtelevisión.com. Si lo prefiere, si prefiere el contacto directo, le dejo el número telefónico 205-6300. Mensajes de texto 951-172-5797. Ya está en el estudio nuestro invitado del día de hoy, Marcoa Vázquez, artista plástico internacional, con quien vamos a estar platicando con él de muchísimos temas de interés. Por supuesto, auditorio, que si usted tiene algo que le esté preocupando en donde usted vive y quiere que las autoridades conozcan, llámenos, póngase en contacto con nosotros y tenga la seguridad de que el equipo de Espacio Ciudadano va a estar ahí documentando todo esto que a usted le aqueja y que, por supuesto, daremos a conocer a través de este programa. Espacio Ciudadano es un programa hecho especialmente para usted. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, auditorio, y regresamos inmediatamente a la señal 071-DACY, Espacio Ciudadano. Vamos y regresamos. Este es un servicio social de Espacio Ciudadano. Ayúdanos a localizarlos. Cualquier información que conduzca al paradero de estas personas, puedes proporcionarlo al número telefónico del Departamento de No Localizados de la Fiscalía de Justicia de Oaxaca. 01800-0077-628 01800-0077-628 01800-0077-628 01800-0077-628 Gracias por ver el video.